Hola Mimoyis para Youtube, ahora estamos en un video para el canal, si es mi video, dale like y suscríbete ¡Alecia! Ven a saludar a tus Mimoyis, ven, ya viene mi gemela Hola Mimoyis, hola Mimoyis, ¿cómo están? Ahora estamos en un video para el canal, si es mi video, dale like y suscríbete Bueno Mimoyis, ahora vamos a grabar a las zumberas del zumba de mi tía Lupita Bueno, vamos a empezar con la primera, la güera Vamos, vamos a grabar a todas Es una competencia, la gente toma mongo Es una competencia, la gente toma mongo Es un video, es tu county, tengo arrico mongo Es un video, es un video, tengo arrico mongo A todos son rubidos, realizando todo el mongo A todos son rubidos, realizando todo el mongo Que se moja la vida, porque yo se traigo mal Que se moja la vida, porque yo se traigo mal No quería que saliera Ahí, y hoy del día Ahí va dormido Y ahora va a superar tu corazón ¡Ven, Alemania! ¡Alemania! 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 ¡Suscríbete al canal!